Lo estoy viendo, lo estoy viendo. No, ¿viste? ¡Oh! ¡Goni, agarra, loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no tal vez que lo tenía listo! ¡No, está malo, claro! ¡No, está malo, claro! No, aquella partida. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¿Quién es? ¡Sonsanza! ¡Sonsanza! ¡Esto no es de pago! ¡Me están engañando! Cuando me la ponga, espera que yo la reciba. ¿Tienes jugote de pago? ¡Ordinario! Es un jugote de pago. Pero es que esta está más grande. ¡No! No, pero aquí, no. Meis, pero... Y la meis, ¿por qué para el fondo? Tiene que ir una cosa a la otra. Meis, ¿cómo que haces eso? ¡Estoy tratando de agarrarla! ¡Porque me cae acá! ¡Estoy tratando de darle una vuelta! ¡Esta es más chiquitica! ¡Pollo! ¡Pollo! Para no ser exercista! ¡Para el labio! ¡Para el labio! no se puede ser en tus labios en tus labios ya pollo, ya pollo ya pollo ya pollo no 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 pero así así vamos a inmortalizar el momento este juego me termina ajustando dale dale no pero pasame la otra pasame la bachita como sin mortalizar como se pago como se pago como se pago es buena buena que lindo se fue por otro lado se fue por otro lado se te quedo la longaniza oye igual fue el rico nunca estaba en un hombre tan cerca